Hola, bienvenidos a su programa de Cultura General, pues nosotros estamos muy emocionadas y creo que cada programa lo digo, porque cada vez tenemos más invitados, cada vez vienen con proyectos más interesantes, tenemos también el área de debate, que se pone también muy buena, pero bueno, hoy tenemos una entrevista, vienen a invitarnos a un evento y eso pues nos tiene muy emocionadas. Ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales como Cultura General o Lenox Cultura y recuerden que este programa es una colaboración con GP Cultural, Daniela allá a mi otra orilla, que va a dar sus redes sociales y que le doy la bienvenida a este programa. ¿Cómo estás, Daniela? Gracias, Leslie, muy bien. Bienvenidos a una edición más de Cultura General, agradecerles por el espacio, recuerden que también pueden encontrarnos a través de GP Cultural en Facebook como GP Cultural y en Twitter como GP-Cultural y bueno, efectivamente en este programa que ha tomado de repente un poco como tintes hacia la música, porque pues bueno, hemos tenido la fortuna de que se nos acerquen los músicos, que les llama mucho la atención el espacio y bueno, en esta ocasión tenemos como invitados a Mystery Box, que viene representados por Alfredo, que él además pues ya cuenta con una experiencia en esto de las entrevistas porque es comunicólogo, está ahí inmerso también en la radio, entonces espero que no nos cueste trabajo esto de sacarte las palabras. Hola, gracias por la invitación, no pues a ver, esperemos que todo fluya bien, siempre… bueno, ahora ya estoy como acostumbrándome más a estar de este lado, pero sí, bien, bien, gracias, pues sí, como lo mencionan vamos a hablar un poco del proyecto para los que no lo conocen y también pues invitarlos a una presentación que vamos a tener el próximo sábado. Muy bien, pues bueno, para empezar esta conversación, este programa, pues a mí me gustaría que nos platicaras un poco de este proyecto, cómo es que surgió y más o menos de qué va. Bueno, Mystery Box es una banda que surge en 2012, es un cuarteto, dos guitarras bajo batería, y cómo surge, bueno, surge en mi cabeza porque yo tenía como la inquietud de hacer o quería hacer un proyecto instrumental, de rock instrumental, entonces fue así que pues tenía mucho esa idea y quería plantear eso y pues sacarlo a flote, entonces yo empecé a hacer canciones por mi cuenta, con mi guitarra y como crear pues yo solo y empecé como a buscar gente que pudiera pues entrar al proyecto, entonces fue así como empezó Mystery Box y luego ya casualmente me empecé, empecé a conocer a Omar, bueno, no empecé a conocerlo, más bien me lo empecé a encontrar en conciertos, fue pues algo chistoso porque íbamos a conciertos los dos, ya nos habíamos conocido en la prepa, pero o sea, nos conocíamos y nada más, o sea, así nos hablábamos y todo, pero nunca fue como una amistad así tan profunda, entonces empezamos a coincidir en conciertos y fue que hablábamos pues de cada uno de sus proyectos porque ambos sabíamos que eran músicos, cada quien por su cuenta, cada uno tenía su proyecto y yo en ese entonces acababa, tenía como un año ya sin proyectos, hacer música con banda y pues le empecé a platicar las ideas que traía y él le interesó las propuestas que yo le estaba haciendo y ella me dijo, pues sabes que yo tengo un baterista y casualmente ese baterista también, yo ya lo conozco de la prepa, yo le había hecho alguna vez la invitación, pero me había dicho, no, es que ahorita yo no tengo tiempo y aquí tiene razón, y era el mismo baterista que él iba a invitar, entonces fue una cosa muy curiosa. Fue una cosa de que era su destino. Ajá, que era como, pues sí, si lo vemos de esta forma, sí, entonces ya pues dijo, y también tengo un guitarrista, que al guitarrista ya después lo conocí y todo, entonces así fue como surgió Mystery Box y ya llegamos al cuarto de ensayo, les enseñé una rola que yo traía, entonces cada uno trabajó sobre esta canción y pues fue la primera canción que armamos como banda y que incluso el nombre de la canción tiene que ver, creo que nunca lo habíamos dicho, pero tiene que ver con esto de la creación de cuando surgió la banda y el mes y el año, entonces fue la primera canción, a partir de ahí pues empezamos a crear canciones nuevas y todo eso. ¿Cómo se llama esa canción? 1208 Oye, una pregunta, a ver, tú estás platicando que lo tuyo era rock instrumental y Mystery Box es eso. Sí, el rock instrumental es, pues por no etiquetarlo de tal o cual forma, simplemente es rock instrumental, sin letra, no tiene letra. Ok, y otra pregunta, ¿por qué Mystery Box? Mystery Box es, pues nos gustó el nombre como suena así en inglés, porque pues ya traduciendo a nuestro idioma español es una caja de sorpresas, entonces por lo mismo de que la música es instrumental, jugamos con diferentes ritmos a lo largo de cada canción y con diferentes notas, entonces por ser música instrumental tenemos que jugar mucho con estas variaciones en la música, entonces pues quisimos jugar como con esto de que cuando abres una caja no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Simplemente sale la música y pues trae diferentes cuestiones, ¿no? dentro de la misma y pues ya todas las canciones pues son diferentes, entonces por ahí va el nombre de Mystery Box. Está muy interesante. Ahora me gustaría que nos platicaras un poco como partiendo de este asunto de lo instrumental, qué tan fácil o qué tan complicado ha sido que la gente de repente se abra, porque pasa mucho que más allá de la música clásica pues no estamos acostumbrados a escuchar una melodía sin letra, ¿no? entonces de repente, por ejemplo, el cliché de acercamiento que tenemos más común a las bandas pues es me sé la letra de la canción. Entonces, ¿qué tanto ha sido esta labor, no? porque también pues es un género del que no existe tanta oferta como en otros géneros del rock, ¿no? entonces… Sí, pues desde el punto de vista, bueno, ya así, como planteas la pregunta, así es complicado porque pues como bien dices, la gente, la mayoría de las personas están acostumbradas a escuchar letras, ¿no? Incluso no es raro que nos pregunten, ¿y por qué no tiene letra, no? o ¿cuántos son tantos? ¿y quién canta? no, es que es instrumental, ¿no? y sí es como extraño que… y es un… creo que es como un nicho bien pequeño y como diría los virus, ¿no? Es un camino bien largo y sinuoso, ¿no? porque… por lo mismo de que no hay música, digo, no hay letra, como que sí, todavía hay gente que dice, a ver, espérate, ¿no? es que si no tiene letra, automáticamente lo… Lo descartas. Lo desechan, ¿no? pero una vez que lo escuchan, hay gente que sí… a mucha gente se le hace como, wow, ¿no? es instrumental, es que interesante, ¿no? porque no están tan acostumbrados a conocer la oferta que hay y si no hay tanta música instrumental, por ejemplo aquí en Guadalajara hay, no sé, cinco o seis proyectos en toda la zona metropolitana, al menos que yo conozca que son como las bandas que tocan así, ¿no? Incluso para la hora que hacemos fecha nosotros y que… pues ¿con quién? Pues con ellos otra vez, ¿no? Porque no hay tantas, al menos aquí en la oferta de Guadalajara, tantos, incluso nacionalmente no son tantos los proyectos que hay, mundialmente tampoco pues, pero… o sea, sí hay un nicho para esta música, pero es como pequeño, ¿no? no es tan grande todavía. Yo… no sé si aplique, tú me vas a orientar en esta situación, yo hace mucho tiempo, y creo que ya lo he platicado varias veces, hace mucho tiempo con un amigo platicaba que a mí no me gustaba la música clásica, me dice, no, es que yo ayer estuve escuchando música clásica y yo… no, le dije, no, no, es que mira, escucha… no, le digo, no, es que no me gusta, ¿por qué no te gusta? Le digo, es que yo necesito letras en las canciones y no tiene letra. Y entonces me dijo, es que no sabes escucharla, le dije… no, le dije, no sé escucharla, ¿no? Y entonces me recomendó que estuviera sola para que no hubiera interrupciones, que me sentara en un sillón cómodo, que le subiera un poco para que llenara como todo mis oídos y el espacio y que cerrara los ojos y que entonces desde el principio las canciones instrumentales… bueno, en este caso las canciones de música clásica van entrando los instrumentos de uno por uno hasta que llega un punto álgido de la canción donde suenan todos los instrumentos. Dice, entonces, recuéstate o cierra los ojos y concéntrate en ir escuchando cada uno de los instrumentos como va entrando. Y luego cuando ya estén varios instrumentos al mismo tiempo, trata de distinguirlos entre ellos y luego nota lo que se hace junto de la melodía que se forma con todos los instrumentos juntos y luego separa los… o sea, juega tú con tu oído a esto es tal instrumento, este es tal instrumento, y entonces te va a parecer maravillosa la música clásica. Y lo hice y realmente me pareció maravillosa la música clásica, es hermosa, porque realmente te va transportando, te va llevando hasta que llegas al momento álgido donde quieres ser director de orquesta, o sea, realmente llega a emocionarte. Y yo quiero creer que para la música instrumental pasa lo mismo, ¿no? Sí, creo que ese ejercicio estuvo muy bien. Yo lo he hecho, bueno, sí lo hago con la música obviamente, pues es lo que hago, pero aparte sí, bueno, desde siempre yo he estado como muy metido en la música y me gusta escuchar como las capas con cualquier canción, ¿no? O sea, porque sí, la música es lo que tiene, que tiene como capas y todos los instrumentos jugan un papel bien interesante, incluso si pueden háganlo, no con la música, háganlo en la calle. Vayan caminando e intenten captar los sonidos que hay desde los pajaritos que están en los árboles, los coches que están pasando, el trailer que va pasando, o sea, como capten todas esas capas, creo que es, no sé, un ejercicio bien interesante para desarrollar un poco más tu oído. Y en cuanto a la música, sí, o sea, sí tiene que ver mucho eso porque, por ser instrumental, creo que todavía tiene mucho más, no sé, hay que pulir más y hay que hacer un juego con los instrumentos que no se escuchen igual todos, ¿no? Que tenga, como te digo, pues como capas, que juegue una guitarra que le conteste a la otra y le conteste al bajo y la batería tenga su propia instrumentación, o sea, creo que todo se tiene que hacer por su cuenta que salga, al menos así queremos hacerlo nosotros, que cada instrumento tenga como su voz, transportándole un poco la letra, pero a la vez todos hagan como un coro, ¿no? Y es, creo que tiene que ver mucho la música instrumental, así es, y sí, por ejemplo en una orquesta, wow, ¿no? Son decenas de instrumentos y para que todos escuchen y creo que si logras captar como cada uno es, wow, y al final la obra completa es una maravilla. Es para, ¿no? Y creo que deberíamos de entender un poco eso, o al menos con la música, con cierta música, que no es la música, lo voy a decir, o sea, la música comercial, que es una base, es la letra pegajosa y ya es lo que se te queda en el cerebro. Sin embargo, si le dedicas un poquito más de tiempo a otro tipo de música, donde pasa esto que mencionas, que a lo mejor te va a costar un poco de más, no se te va a quedar así, no la vas a escuchar como a la primera, tienes que como entenderla y creo que eso pasa mucho con nuestra música porque, no sé, creo que no es tan fácil entenderla y podría ser una muestra de ello que la gente que tenemos no es tanta, pero sí es como fiel, ¿no? Sí, fíjate que respecto de entender la música, yo siempre para invitar a las personas a que se acerquen a las diferentes expresiones culturales, es mucha gente conmigo en un plano muy personal y muy privado me decían, es que, ¿sabes qué? Yo nunca he ido al teatro y a mí me da como pena de ir a un teatro y no saber ni qué hacer, ¿no? Y o me da pena ir a una exposición de pintura porque luego ves en las películas que hacen análisis sobre la pintura y dicen... ¿Cuánto tiempo me tengo que quedar enfrente de ella? Ajá, me parece que esta situación es como muy abstracta para, ¿no? Entonces tú dices, yo no veo nada, ¿no? Yo lo que le he dicho a la mayoría de las personas y que lo aplico para mí misma es, es que el arte quizás no sea algo que tú tengas que entender, es algo que tú tengas que sentir. Entonces si tú te paras frente a una que le platicaba a mi mamá, me decía, ¿eso qué? Cuando estaba viendo, no sé, un cuadro muy violento o una película muy violenta, ¿para qué quiero ver yo películas tan violentas, no? Porque estamos tratando de que seas sensible a las situaciones, ¿no? Entonces cuando tú ves un cuadro muy fuerte y dices, es que este cuadro me inspira mucha tristeza y yo... Precisamente esa es la idea, ¿no? Entonces con las canciones creo que puede ser lo más fácil el dejar tus sentimientos fluir. Esta canción me da mucha tristeza y mucha angustia. Sí, pues se llama La pérdida del hijo, ¿no? O algo así. Entonces creo que sí puede ser algo que si no eres músico no lo entiendas como la técnica, pero sí que si eres persona y sí que si escuchas puedes, incluso las personas que no escuchan, las vibraciones lo son todo, ¿no? Entonces creo que más vale acercarse a cualquier tipo de expresión cultural abierto, abierta a qué vas a sentir, a qué te va a transmitir y esa es la idea. Sí, creo que sí, eso quería, de eso hablaba yo, creo que sí, bueno, empleé más la palabra de entenderla, es dejarse llevar por la música. Y creo que pasa con todas las artes como mencionas, ¿no? Un cuadro, a lo mejor mucha gente va a decir, un cuadro, ¿no? O sea, lo veo y no veo nada ahí, pues si no ves nada está bien también, ¿no? Sí, claro. O sea, es que te dejes llevar por eso, por las pinturas, una obra de teatro es igual, la danza es igual que mucha gente, o sea, eso pasa mucho con la danza contemporánea, ¿no? O sea, de la danza contemporánea quiero hablar. Eso, ok, o sea, no, es como, mejor déjate llevar, si conectas, wow. Sí, bien, pues vamos a ir un corte y vamos a regresar porque está interesante la plática. Ya vamos a dejar hablar a Daniela, por primera vez se la aplicamos. Bien, pues ya regresamos a su programa Cultura General, este, estoy haciendo una pausa para ver si me veo como en las televisiones y me hacen algún meme, a ver si me hago famosa, así de, ya, ah, hola. Oye, el productor nos trae asadas, entonces. Bien, pero estamos avanzando bastante bien y esto está súper interesante. Estábamos hablando sobre las artes y la poca comprensión que de pronto hay y mencionaste la danza contemporánea y luego la danza en general, ¿no? Yo en una ocasión me tocó ir a una presentación de ballet que duró como cuatro horas y ya no hallaba yo como no dormirme, pero, este, a veces es muy difícil de entenderla y también hay gente que se me acerca y me pregunta, ¿qué chiste tiene la danza contemporánea o qué es? Y yo le digo, tiene mucho chiste, para empezar, digo, tiene toda una explicación y es una expresión como muy improvisación y todo esto. Digo, pero yo lo primero que haría es intenta hacer algo de lo que ellos o ellas hacen en un escenario o en donde sea. Creo que ahí entenderás la complicación y valorarás cada cosa. Creo que hay bailarines tan buenos como futbolistas que lo hacen parecer fácil y que dices tú, ah, sí, está bailando, pero realmente la complicación y todo el detrás que hay de preparación y todo es algo que creo que debemos valorar. Yo por eso amo el detrás de cámaras. No sé si a ustedes les guste, pero el detrás de cámaras me parece una cosa hermosa porque te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás y de todas las personas que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, y ustedes me van a saber decir perfectamente los dos, detrás de cuando tú ves a un artista en escena, ¿cuántas personas hay detrás? Y que es todo lo que han hecho, ¿no? Claro. Entonces, no sé, ¿cuántas personas están en tu banda? Ah, en la banda somos músicos, cuatro, pero atrás de… Bueno, con nosotros nada más hay una persona atrás de la banda, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya te vas a grandes escalas… Como una presentación… Sí, no, o sea, es… Y yo empecé a conocer conforme fui avanzando y metiéndome más en este rollo de la música de un modo más profesional, que es desde que tienes que tener a una persona que te está cuidando en el escenario, que le dicen que es como tu mamá o tu papá, ¿no? Los managers y luego está la persona que te está buscando fechas, que se llaman los bookies o bookers, y luego está el ingeniero de audio… Ah, bueno, también tenemos ingeniero de audio. Está el ingeniero de audio que si no suenas bien, y es el que está controlando todo, que suene bien para ti y para la gente, si no tienes… Creo que es esencial un ingeniero de audio porque es música, ¿no? Si no lo tienes, estás… Yo digo que puedes ser el mejor amigo del proyecto o tu peor enemigo, porque realmente un ingeniero que de repente, por ejemplo, hablando en este caso de la música instrumental, pues puede de repente, si no está familiarizado con el asunto, sí te puede dar un poco en la torre, que ya no digamos de otros proyectos, pero hablando en específico de este, me parece que sí debes de jalar un ingeniero a tu equipo y que conozca, inclusive la esencia de la banda, porque como bien lo decías tú con tu experimento de la música clásica, el asunto aquí es que los instrumentos dialoguen y que no… que sientas un poco en este dejarte llevar el que no necesitas una voz, ¿no? Que la voz son los instrumentos, que las guitarras te hablan, ¿no? Y no significa que empiezas a alucinar, sino… es justo esto, ¿no? A mí, por ejemplo, algo de lo que me llamó mucho la atención de Mystery Box y que ahorita Alfred nos podrá comentar es que ellos manejan un concepto diferente en cada uno de sus materiales, ¿no? Ahora, este… y lo engloban, ¿no? En un concepto ya más general. Cuentan pequeñas historias, ¿no? Que van, este… como en el mismo… en la misma línea, porque inclusive sus canciones se llaman así, ¿no? Cosmos, Parvada, ¿no? Entonces ya te remiten como a un cierto entorno y ahora me parece que el material que están trabajando va también por ahí con un nuevo concepto. Entonces, pues, no sé, me parece como bastante acertado desde ahí que te dan como ya ellos ciertos puntos de partida para que ya después tú hagas lo que quieras con la música. ¿Y cuál es el tema de este nuevo material? Nuevo material, bueno, ahorita estamos como todavía trabajándolo, pero el disco pasado fue un rollo del espacio y quisimos como hacer todo el concepto para… desde el arte del disco, las canciones de lo que partimos y jugamos mucho con esto, con el espacio. Para este nuevo material, que todavía no lo grabamos, pero ya queremos empezar a… bueno, ya estamos trabajando en las canciones y todo eso. queremos hacer, deslindarnos por completo, o no por completo, pero sí como dejar de lado el material pasado, trabajar en un nuevo proyecto para un nuevo concepto y en esta ocasión sí queremos trabajar canción por canción. Bueno, que cada canción tenga un concepto. Que sea como un universo completo cada canción, independiente de los otros. Sí, sí, y digo… ¡Wow! Bueno, mejor que sea una sorpresa ya cuando lo estemos trabajando y vayamos soltando porque no queremos meternos sendidos antes de grabar, ¿no? Sí, claro. No, y aparte que… a ver, platícame cómo fue entonces cuando deciden hacer el espacio, cómo deciden que ese va a ser el tema y luego cómo se empiezan… si es fácil después desarrollar todos los demás, ya cuando tienes un tema, o te limita, que dices, no, ¿por qué puse este tema? ¿ahora cómo lo saco? Pues en el disco pasado fue curioso porque como iba empezando el proyecto y todo, entonces la composición de las letras de la música fue surgiendo como muy… pues muy fluido todo a las canciones, ¿no? Entonces fuimos componiendo y sonaba una y la componíamos, que quedaba bien para nosotros, la dejábamos y luego queríamos otra y así. Cuando ya teníamos varias canciones fue de… a ver, ¿cuáles vamos a meter en el disco? Y ya dijimos, a ver, pues… hay que jugar con el… decidimos pues jugar con el espacio y todo esto, entonces dijimos, a ver, esta canción podemos arreglarla para que quede de tal forma, esto también, esto también. y otras canciones empezamos como ya con ese perfil a crearla y, por ejemplo, con este disco fue al revés, ¿no? A ver, vamos a componer nuevas canciones, ¿de qué van? No, pues ya lluvia de ideas, ¿no? Pues hay que hablar de esto, de aquello, va, pues hay que trabajar luego sobre esto. Entonces creo que ahora ya tenemos como un norte y es como vamos trabajando con estas nuevas canciones. ¿Cuántas canciones se quedaron fuera del otro disco? ¿Cuántas componen por su lado para luego terminar en…? Del disco pasado fueron… bueno, el disco tiene seis canciones, es un EP de cinco canciones y un bonus track y ese bonus track era porque era como una canción que estaba como… no sé, como que creíamos que a la gente le podía gustar porque en las tocadas en vivo creo que es la mejor prueba para saber cuál canción puede gustar más o no, ¿no? Entonces esta canción como que gustaba pero quedaba fuera de… Del concepto. Del concepto de las otras cinco canciones y del disco en general, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues hay que meterla como bonus track, ¿no? Estas cinco canciones son como para el viaje completo y esta canción pues es como… ahí les va, ¿no? Como de… Como un pilón. Ajá, un pilón. Un regalo. Entonces ahí fueron seis canciones y fuera quedaron como unas cinco canciones y de esas canciones que quedaron fuera creo que ninguna va a entrar en este nuevo material. Ajá. Sí, porque luego he escuchado que hay artistas que se murió y tienen mil canciones que nunca salieron a la luz y que ahí están en su guró entre letras, música, composición, solo la música o solo la letra, porque supongo que el proceso es así, o sea, creas, creas y creas y luego depuras. Y la depuración es ya con todo la banda que sí no opinan sobre todas las canciones de todos, entonces todos componen. Sí, incluso de varias de esas canciones ni siquiera ya las tocamos, o sea, porque ya no entran como en el concepto y creo que conforme va avanzando la banda se va como creando un sonido propio y entonces muchas de esas canciones dijimos, o sea, no tiene nada que ver ya con lo que estamos haciendo y pues quedaron fuera. Y en cuanto a la composición sí es pues muy orgánico, creo que cada uno, bueno, nada más que la primera canción que te mencionaba que fue la que yo traía como la base toda y ya todos fueron apoyando y creando sus líneas, las demás canciones creo que han fluido de manera pues muy orgánica, porque uno llega a lo mejor con una línea y ya del otro le empieza a apoyar y crea ese diálogo, ¿no? Y creo que en los ensayos es donde se crea todo esto porque pues así va fluyendo, uno va dejándose ir y se van armando las rodas como solas. Excelente. Fíjate que de esto que mencionan, algo que creo que también es como bien interesante es que han ido escuchando a su público, ¿no? A mí me parece un poco eso porque me ha tocado estar cerca de la banda y entonces ver como este crecimiento y este cambio que por ejemplo antes hablaban mucho, ¿no? En los conciertos, era como tocamos una rola y nos echamos un speech de cinco minutos y luego tocamos la otra. Y han empezado a jugar como con esta parte de, bueno, tocamos una, damos la bienvenida, tocamos tres, que creo que también entra en este asunto de dejarse llevar, ¿no? A mí me gustaría que empezaras también a platicarnos de qué es lo que viene, ¿no? Con Mystery Box, dónde van a estar próximamente, ¿no? Qué va a pasar este año, ¿no? Con Mystery Box. Bueno, retomando esas palabras de que pues nos gusta jugar como ya hablar menos y tocar más, precisamente tienen que ir el próximo 8, este sábado 8 de julio, vamos a estar tocando en el palíndromo, a partir de las 9 de la noche se empieza el evento y hemos preparado un set diferente a lo que ya no he escuchado, estamos como creando, como ligando canciones, se acaba una y continúa la música, pero es como un poco improvisar y todo esto, pero con el fin de que la gente se vaya dejando llevar y se vayan yendo junto con nosotros, ¿no? En cuanto a la música. Y va a ser este 8 de julio en el palíndromo que está en Juan Ruiz del Alcón 233, va a estar de banda invitada Los Avants, otra agrupación también instrumental de acá de Guadalajara y además un plus que vamos a agregar que no lo hemos hecho antes y esperemos que salga bien, vamos a tener invitados a algunos poetas que van a decir o a leer su trabajo, queremos empezar a trabajar como en conjunto, bueno, al menos es un proyecto que las artes se vayan como yendo de la mano una con otra, y esto es parte de un proyecto que estamos creando para un festival que va a ver el Festival Cultural de su sede en Guadalajara, vamos a estar presentando este show y que es el fin del show, es como la música te puede llevar a hacer cosas, ¿no? y como la música es un parteaguas, bueno, al menos en este show, que es lo que estamos creando, que la música te puede llevar a pintar, te puede llevar a escribir poesía, te puede llevar a hacer danza, entonces por allí va el concepto de este espectáculo que estaremos comentando a finales del año. Pues está súper interesante, entonces en palíndromo… En palíndromo a las nueve de la noche, el sábado. El sábado. Y ya nos estarán invitando al festival para… con algo más o menos como este concepto. Sí, es por este concepto y bueno, para más información o para que nos sigan la pista, pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que es pues en todas, Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué más hay? SoundCloud. MBX Oficial, ahí es donde pueden seguirnos de cerca y estar viendo lo que estamos haciendo y también ahí estaremos anunciando y lanzando convocatorias porque estamos en busca de artistas. También aprovecho el espacio para todos los que les interese participar en este show. Estamos en busca de pintores, de bailarinas y de poetisas. Entonces, si hay alguno interesado, pues ahí escríbanos y si quieren conocer el proyecto, más allá de cómo se escucha en el disco en vivo, pues vayan este 8 al palíndromo y nuestro disco lo encuentran en todas las plataformas, ya de Costumbre, Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, todo eso. Excelente, pues ahí están ya todas las rutas para seguirlos y me dio muchísimo gusto que estuvieras aquí. Gracias, Daniela, me dio muchísimo gusto. Pues nada, hay que despedirnos. Sí, pues yo invitarlos a que sigan de cerca este tipo de propuestas porque como bien lo mencionó Alfredo, no existen muchas agrupaciones porque creo que es un gran reto. Entonces, pues el material que hay, creo que vale la pena que nos demos una miradita y una escuchada y aceptemos que sí nos puede gustar, que sí nos puede ayudar a de repente desconectarnos de este ritmo tan ajetreado que traemos hoy en día. Entonces, pues recomendarles no solamente Mystery Box, sino tal cual buscar las agrupaciones que están haciendo rock, instrumental, que hay propuestas muy interesantes en el Estado, hay propuestas muy interesantes en el país. Entonces, pues eso. Gracias. Ahí está, pues una nueva propuesta. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos la semana que entra. Hasta luego.